Yo no soy la persona más indicada para hablar de cerveza Mau, porque es como ve mi familia. El año que viene no os preocupéis que tenemos unas poquitas aquí botollines de Mau que brindaremos con ello. Sandy, de Sandy. Habrá que hacerlo a la una en la presentación, ¿no? No. El lado de la una es una cosa más importante. En Sandy Cruz Campo nos hemos dado cuenta de una cosa. Bueno, eso ya es vuestro problema. Bueno, buenos días a todos. Gracias a estas dos personas. Estoy segura que todos los establecimientos se van a esforzar en hacer esa tapa que los segovianos nos encantan tomar. Nos encantan tomar. Seguro que van a poner un gran empeño en que nos guste la tapa de cada uno de los bares que nos lo ofrezcan. No es ningún secreto, nos encanta estar en los bares, esos lugares donde estamos con los amigos, donde somos capaces de contar nuestras alegrías, de compartir nuestras tristezas, de compartir un partido de fútbol aunque no sea nuestro equipo, de ver alguna etapa del tour. Y a la perico, y a la perico, y a la perico. Entonces, eso de la capital, efectivamente. ¿La Alastrilla está dentro de la capital? No. No es, no es. La Alastrilla también está. Ah, pues que. Hay dos establecimientos de la Alastrilla que partimos. Claro. Lo que pasa es que sí que es otro municipio. Sí. Bueno, eso ya es vuestro problema. Bueno, eso ya es vuestro problema. Nos conviene de vez en cuando salir, disfrutar. No somos alemanes, somos mediterráneos. Nos tenemos que declarar Estado alemán independiente. Lo que queremos es que la gente se tome una o dos como mucho, tampoco queremos que se tome más. Tampoco tenemos que fomentar el consumo de alcohol masivo. Pues muchísimas gracias. Ahora lo cachcáis, lo decís, por favor. Ahora lo cachcáis, lo decís, por favor. Y el jueves empezamos todos de tapas, con Mau, ¿vale? ¡Hala, Perico! ¡Hala, Perico! ¡Segovieeeeen!